hola hola qué tal mi gente miren esta es la mojarra que pescamos ay 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 qué rica miren ese fuego está todo lo que da está poseído ese fuego miren 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 no se quiere apagar yo no le eche tanto petróleo para que esté así bueno ahí casi me quemo bueno mi gente miren lo que preparamos de estas ricas mojarras ya fritas con su verdura riquísimas quedaron mi gente quédense en el vídeo para ver cómo las cocinamos cómo las hicimos están deliciosas estas mojarritas que pescamos en el río mi gente miren aquí está en la noche que yo me quedé hasta las 12 de la noche pescando estas hermosas mojarras de mar escop le llaman aquí hola qué tal mi gente ya llegamos de la pesca de allá de fall river donde estábamos sacamos las mojarritas sacamos como seis ya las trajimos aquí vamos a hacer las que podamos fritas fritas riquísimas van a quedar mi gente después vamos a hacer una carnita aquí pero vamos a estar aquí haciendo una una carnita y un pescadito quédense no se vayan quédense bueno mi gente vamos a usar la estufita que compramos vamos a ver cuántas mojarras puedo freír con esta estufita ponemos el carboncito trajimos los pescaditos 5 pescaditos agarre 6 pescaditos esa noche acuérdense que me hice uno allá frito me lo comí allá en el mar en la orilla el que vio el vídeo aquí en la esquinita en la mano derecha le va a aparecer ese vídeo para que vayan a verlo de la estufita cómo se prepara cómo cómo se usa esa estufa muy buena miren aquí está está la mojarrita rica deliciosa estas mojarritas valen cuando menos unos cinco dólares cada una cuando hace la compra porque la libra puesta 11 95 dos dólares la libra una mojarrita de estas pesa dos libras miren 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 el fuego mi gente poseídos que está este fuego que es lo que está pasando déjenme lo cierro déjenme lo cierro si no se me va a quemar todo bueno este drill es nuevo lo acababa de comprar mi mi esposa este drill miren cómo está está todo lo queda nuevecito a ver si apagó bueno lo cerré para ver si se apagaba pero sigue el fuego está que arde miren 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 fue demasiado que le puse se va a quemar el drill se va se va a derretir bueno qué hago ni con aire se apaga este drill bueno mi gente lo voy a tratar de cerrar para ver si se apagó tenía que apagarse con ese golpe que se dio ahí sí se le fue el oxígeno y se apagó con lo que yo quería que se apagara voy a dejar que se enfríe mientras volteó la mojarrita que se está friendo miren qué rica se mira esa mojarra tan deliciosa esta mojarra mi gente aquí le voy a escribir cómo se escribe este pescado en inglés scott bueno mi gente volví a abrir el grill le volví a aprender y se volvió a poner en llama miren hasta se está quemando la pintura bueno como le dije este drill está poseído miren 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 wow y qué fue si yo no eché tanto petróleo para que esté así y esto el carbón que le puse es el que no trae no trae petróleo supuestamente y miren es demasiado demasiado pero bueno estamos preparando ya la mojarrita vamos a hacer una salsita vamos a preparar una salsita bandera también quiero preparar una cebollita con limón para los taquitos de carne asada aquí me van a traer la carne ya me la sazonaron y el pescadito ya se está terminando de freír el primero me quedan cuatro aquí miren hay cuatro tienen buen tamaño esos pescaditos yo compré la otra vez tres pescados de esos me hizo 16 dólares 15 dólares y imagínense sale sale bien ir a pescar mi gente vale la pena la licencia aquí en massachusetts se cuesta 10 dólares para ir a pescar a agua salada si tú vas a pescar en agua dulce aquí en massachusetts la licencia vale creo que vale 52 dólares es más cara la licencia de agua dulce que la de agua salada miren ahorita está empezando la temporada de pesca ya podemos ir a sacar las mojarritas los scops que le dicen aquí en eeuu muy buena está este pescado es delicioso frito pero bueno muy bueno también podemos ir a sacar el striker vamos a poner la otra el drill parece que ya se calmó se le fue el hechizo y está listo para ponerle la parrilla vamos a poner la carnita sal mi gente ya es hora ya no trajeron la carne vamos a darle vamos a darle vamos a darle que hay mambo hay mambo para esta carne ahorita hay mucho diente esperando masticar vamos a hacer unos taquitos de carne asada de harina con una salsita bandera y una cebollita roja con limón y salsa sonada y que se vaya curtiendo mientras que la carnita se está miren ya la salió la primera se ve que la carne está al 100 se ve rica esta carne y yo la voy a probar ahora miren esta la voy a devolver al drill porque le falta un poquito pero esta es la que yo voy a deleitar con limoncito rica a ver la buena tiene buen sabor la buena la carne bueno van a salir bueno los taquitos está muy caliente pero con eso y así no lo comemos y bueno vamos a partir la cebollita mi gente en rajitas esta cebolla va a ser para hacer una cebolla cebolla un limón sal y poquito vinagre el tercer pescarita el cuarto es esto y le agarramos la cebollita esta cebollita se hace nomás un limón dos cucharaditas de vinagre sal y dos limoncitos y con eso se curte deja la cebollita a un lado ahí por media hora y se pone rojita un color purple una anaranjada rojita muy bonito agarrar color y sabe deliciosa en los tacos de carne asada esta cebolla no puede faltar si tú haces tacos de carne asada porque le da un sabor especial a los tacos por eso es la cebollita la salsa bandera y un poquito de repollo yo no hice repollo esta vez porque no tenía repollo se me olvidó sinceramente pero miren dos limoncitos le puedes echar hasta tres limoncitos a la cebollita depende si son dos cebollas le echas cuatro limones miren está la dejamos reposar la cebollita por una media hora y se está ahí haciendo paso lento vamos a hacer un pepinito el pepino no tiene no puede faltar en el pescadito cuando estás friendo pescado un pepinito con limón y sal delicioso agarramos tomatito jalapeño a la salsa bandera ok esta es una salsa orgánica que estamos haciendo para estos taquitos ustedes pueden ir en las tiendas venden ya unas salsitas ya preparadas ahí ahora si tú la quieres hacer pues te sale más barato porque esto por ejemplo esto que yo hice aquí fácil la tienda tú pagas 10 dólares por una salsita así le echamos orégano un condimento que le da mucho sabor a la salsita bandera pimienta no debe de faltar la pimienta negra y la sal mi gente esos son los tres condimentos que le echas a una salsita pico de gallo que le llamamos nosotros o la salsita bandera bueno también le puedes echar un pedacito media así media tajada de limón le riegas un poquito la mitad del jugo y listo para qué agarre sabor la salsita se deja también ahí por mientras terminamos de asar la carnita que ya está doradita a mí me gusta término medio a mi esposa le gusta término frito le gusta casi frita bien asada vuelta aún como dicen los gringos ahí está miren ya van tres mojarritas deliciosas se ven ahí fritas la carnita la cebollita está ahí calentamos las tortillas de harina los tacos de asada para nosotros del norte son más buenos en tortillas de harina hay gente que lo usa en tortilla de maíz pero la tortilla de harina es la que más nos gusta nosotros y los americanos acá en eeuu también prefieren la tortilla de harina que la tortilla de maíz miren echamos la carnita la partimos en cuadritos y la calentamos le echamos la salsita bandera deliciosa miren qué ricura qué ricura taco miren la cebollita como está ya curtida curtidita deliciosa esta cebollita le da un sabor especial los tacos mi gente como les dije el chorrito de limón no hice repollo necesitaba hacer repollo para que quedaran estos tacos bien hechos pero así como están saben riquísimos porque la carne tiene mucho sabor la salsita bandera le da mucho sabor y la cebollita curtida así deliciosa agarramos nuestro pepinito le echamos sale cita y un medio limoncito para que agarre sabor el pepino miren qué deliciosos taquitos se te antojan a mí se me antojan de verdad y tengo hambre mi gente miren 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 bueno estos son para la niña y ahí están las mojarritas desell yan gana con una ensaladita de lechuga de tomatito pepino y la cebollita curtida y limoncito me voy comiendo los taquitos porque tengo un hambre que miren ese limón está chillando y lo vieron como les salió brincó ese limón el juguito me damos salsita picante yo es yo los hice estos tacos aquí estaba lloviendo tengo ahí dos paraguas puesto porque está lloviendo en el clima pero vamos a darle porque tenemos la carnita miren 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 ay 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 que rícura hasta hambre me está dando otra a ver mi gente qué ricos tacos pues ahí está un jalapeño para darle el toque especial al picantito mi gente miren ahí está el videíto vieron qué fácil es hacer los taquitos de carnazada facilito mi gente nomás faltó el repollito y ya pero así lo pueden hacer ustedes en su casita igual una estufita y pueden alzar el pescadito esa estufita bien práctica miren 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 estoy devorando los tacos mi gente bueno muchas gracias mi gente espero les haya gustado el videíto denle like compartan y nos estamos viendo mi gente cuídense bye bye